Muy bien, yo le pido a mi Dios que me dé tanta fuerza, eso es lo que yo le pido a mi Dios que me dé tanta fuerza, eso es lo que yo le pido a mi Dios que me dé tanta fuerza para meter al frente y darle tanta gracia por haberme sacado donde he estado, y que en realidad en un poco de un día que yo tengo asistiendo, a mi sila se ha ido de tanto, su palabra, y por eso quiero en esta mañana hacer un público y ver cuánto cambio yo he sentido en mi alma, conociendo a Dios y yo quiero ser, como bien pedir, que Dios me ponga como su, como su Dios verdadero porque quiero sentir ese espíritu en mi alma y no quiero, no quiero decaer, no quiero decir tantas palabras bonitas aquí y le pongo mal ejemplo en la calle y no quiero dar, lo que yo soy aquí, dar un poco en la calle y sobre ese tema estaba tratando con mi hermana siempre de que, así me siento bien y yo quisiera andar hacia la calle Amén porque, me gusta tanto esta vestimenta que, en la quinta del sufrimiento acuérdame el regreso se lo dije porque, me encontré, no me acuerdo el nombre de los hermanos que siempre venían aquí los chicos que, Prado, no se cual es el nombre de ellos Adrián Adrián, pero no entonces, yo iba a ser lo público y me sentí tan avergonzado porque andaba en el mudo, en camiseta, en zapatillas entonces, es decir que, todo se me vino a firmar y no creo que se hace la forma correcta que yo me tiene Amén, Amén Así que, vamos yo me dio que me dé toda esa fuerza, esa sabiduría Amén, Amén para yo ser de pie en todas sus palabras Amén, Amén por eso, si lo he dicho el público, porque en realidad yo se siento esa necesidad, de que ustedes vean en mí, como una persona que he cambiado Amén porque yo necesito tanto el respeto de ustedes, como yo, como ustedes necesitan de mí Amén, Amén por eso lo doy tantas gracias a Dios Amén Amén, Amén Amén, Amén que quiero ser una persona diferente, Amén Amén Amén, Amén Amén